Claudio Benítez ha sido reelegido hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Paz. A falta de concretar objetivos por el reciente nombramiento, Claudio Benítez sí adelanta que el mantenimiento de la Bolsa de Caridad y seguir vinculando la hermandad a la vida parroquial de la Iglesia de San Agustín serán dos de los objetivos de su nuevo mandato. Opina que la religión está en el ADN del Marchenero y cree que el Ayuntamiento debería cuidar los detalles que le conciernen durante la Semana Santa. Claudio Benítez ha jurado recientemente el cargo de hermano mayor de la hermandad de la Borriquita por segunda vez consecutiva tras un mandato marcado por el acercamiento y la vinculación de la hermandad a la vida parroquial de San Agustín. Sí tenemos un objetivo y era que la hermandad cada vez se vinculara más a la vida parroquial, a la vida de la Iglesia de San Agustín, que potenciáramos el coro, que potenciáramos la misa del domingo. Eso ha sido un objetivo primordial desde que entramos y creo que entre todos más o menos lo vamos configurando. Después con el tiempo y con el devenir empezamos a... nos planteamos la restauración del Paso del Señor, vimos la necesidad imperiosa de que la hermandad se fuera implicando un poco más en caridad, porque hoy en día todas las hermandades nos hemos involucrado bastante en este tema porque es una carencia que entre todas tenemos que intentar cubrir y tendremos que intentar ayudar a todos los hermanos, a todas las familias que están pasando necesidad con esta larga crisis. El mantenimiento y mejora del funcionamiento de la Bolsa de Caridad y continuar vinculando la hermandad con la vida parroquial seguirán siendo los objetivos del nuevo mandato de Benítez, unos objetivos que, por otra parte, no se han terminado de definir. No tenemos unos objetivos marcados de inicio. Ahora cuando empecemos a tener las primeras juntas de oficiales, plantearemos cada uno, dará su opinión, porque me gusta que todas las juntas de oficiales sean participativas, que no sean juntas imperativas, donde el hermano mayor o cualquiera impone cualquier tema. Aquí se consensúa y se debate todo. Veremos las carencias materiales que tenemos y, por supuesto, va a haber una línea infranqueable que va a ser intentar seguir potenciando nuestra vida de hermandad dominical, potenciar el coro, potenciar nuestra banda, potenciar el grupo de costaleros y potenciar o mantener todo lo que podamos la bolsa de caridad. Sabemos que tenemos carencias materiales, que el Paso de la Virgen necesita alguna que otra reforma, necesita alguno que otro ejensere, la hermandad en general también. Y yo creo que intentaremos compatibilizar todo, seguir con la bolsa de caridad y organizar o reunir recursos extraordinarios para poder acometer también alguna que otra adquisición que haya que hacer. Yo tengo que decir que hermanos que por problemas económicos se quieran borrar de la hermandad, nosotros no hemos borrado ninguno. Las actas son, y además se lo decimos, que si es un momento puntual donde durante uno o dos años no han podido o no pueden pagar, nosotros la decimimos directamente del pago, si ese es el motivo. Lo que pasa es que cuando ya es reiterativo y es voluntario y ellos te insisten que se quieren borrar, nosotros no tenemos más remedio que borrarlo. Con respecto a la bolsa de caridad, pues la verdad que estamos destinando una parte muy importante y estamos haciendo un gran esfuerzo, ya que le estamos dedicando casi un 25% de la cuota de hermanos a este apartado. Estamos colaborando todo lo que podemos con Caritas Parroquial y con una serie de asociaciones, la verdad que extensas, en la que dentro de las medidas de nuestras posibilidades intentamos aportar nuestro granito de arena. Por tradición familiar, Claudio Benítez pertenecía a la Hermandad del Dulce Nombre, con la cual realizó estación de penitencia muchos años. Pero muy pronto formó también parte de la Hermandad de la Borriquita, desde que estaba en la Guardería de las Mercedarias, asegura. Se hizo un hueco en el paso de Cristo de esta hermandad y formó parte de la cuadrilla de costaleros. Más tarde, siguió desarrollando otros cargos en distintas juntas de gobierno. Ha sido secretario, capataz o diputado de culto, entre otros. Claudio Benítez presentó hace cuatro años su candidatura de hermano mayor de nuestro padre Jesús de la Paz, cuando la hermandad vivía unos meses de incertidumbre. Hace cuatro años la hermandad estuvo viviendo unos meses de incertidumbre, en el cual se abrió el periodo de presentación de candidaturas y nadie presentó una candidatura. Después de hablar con el padre Javier, le consulté la posibilidad de presentar una candidatura, me animó a hacerlo, y al final concurrimos dos candidaturas. Pero bueno, creo que eso ya fue agua pasada, creo que la experiencia salió bien, hemos estado cuatro años funcionando perfectamente, donde muchos miembros de la candidatura, que no salió ganadora o vencedora, se incorporaron para trabajar con nuestra candidatura, algo que es digno de elogiar y de mencionar, y la verdad que ha sido todo muy positivo. Se ha contado con una junta de gobierno bastante competente, bastante responsable, y siempre eso ayuda a que todo vaya mucho mejor, lógicamente. Tengo que reiterar y decir que son, la candidatura nueva que se ha configurado, salen cinco miembros de la anterior y entran siete, y casualmente esos siete, o de los siete son cinco o seis, pertenecían a la otra candidatura de hace cuatro años, con lo cual es una candidatura de unidad, una candidatura donde confluyen dos ideas y donde esperemos que todo vaya bien. Claudio Benítez considera que la Semana Santa está en auge en nuestra localidad y hace una mención especial a los jóvenes y a las procesiones que estos organizan fuera de la Semana Santa. Marchena es un pueblo religioso, la juventud que forma parte de las hermandades le está dando mucho vigor a todo este tipo de salidas de hermandades o de vírgenes de gloria, o pasos de gloria, con lo cual el movimiento es continuo. Si analizamos los doce meses del año, es raro el mes en el que no hay una salida de jóvenes con alguna, que se organiza alguna procesión. La religiosidad católica en Marchena está en el ADN del marchenero y eso lo podemos vivir en cualquier procesión, la cantidad de gente que sale a acompañar a la Virgen o a acompañar a San Isidro, a acompañar a San Sebastián, cualquier santo que salga. Dentro de la hermandad de la Borguita procuramos potenciar nuestro grupo joven organizando también lo que es la salida de la Cruz de Mayo, le damos aquí también una merienda, intentamos involucrarlo. Lo que pasa es que el grupo de jóvenes es más joven de lo habitual, contamos con pequeños entre nueve y doce o trece años, no más. Entonces nos gustaría ahora con un nuevo diputado de juventud que ha entrado en esta nueva Junta, pues potenciarlo y abrirlo, abrirlo a más edades, a chavales con más edad y lógicamente pensando que dentro de cuatro años parte de esa juventud tendrá que hacerse cargo de la hermandad. Por todo el fervor que despierta, Claudio Benítez hace hincapié en la necesidad de conservar la Semana Santa de Marchena. Considera que el Ayuntamiento no cuida los detalles que están a su alcance para hacer que nuestra Semana Grande luzca aún mejor. Pienso que el Ayuntamiento, en este caso la Corporación Municipal, sí debería de cuidar un poco más los detalles de nuestra Semana Santa. Con esto simplemente quiero dar un toque de atención porque en Semana Santa hay cosas que no cuestan dinero, porque yo entiendo que los ayuntamientos tengan que prevalecer y tengan que organizar y priorizar sus gastos, pero no podemos un domingo de ramo pasar por la Plaza Alvarado y que estén los contenedores llenos de basura. A mí eso me avergüenza como marchenero. O el Viernes Santo pasar la hermandad de nuestro Padre Jesús por San Agustín y están los contenedores llenos. Hay una serie de detalles que tenemos que cuidar porque nuestra Semana Santa es grande y entre todos y escuchando este tipo de críticas constructivas que estoy haciendo creo que solo nos servirá para engrandecerla aún más. Cualquier pueblo que se precie y que quiera su Semana Santa considero que no puede tener la plaza principal del pueblo con un tío vivo dando vueltas el Domingo de Ramos o el Viernes Santo molestando o pidiendo por favor que se callen o si se callan están con toda la luz expuesta. Yo creo que no es el sitio para un pueblo que quiere a su Semana Santa que la plaza principal del pueblo esté ocupada por una actividad lúdica o infantil de este tipo. Yo creo que hay más que de sobra sitios en Marchena para ubicarlo. Mi queja queda ahí. ¿Que es una demanda de los cofrades de hace ya varios años? Es una demanda que el Consejo de Hermandades traslada las resume, las recoge dentro del Consejo y las traslada al Ayuntamiento y creo que muchos marchenos están de acuerdo.